Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy traemos una pistola que me gusta mucho, de las pistolas pequeñas y compactas. En este caso tenemos la Soraki M906B, calibre 9 milímetros PA. Por la compra de esta pistola nos entregan manifiesto de importación, que quiere decir que ingresa de forma legal al país, manual de usuario, también entregan la factura. Esta versión está llegando con dos proveedores. Aquí tenemos el proveedor extra, tenemos el escobillón para limpiar el cañón del arma, y aquí tenemos la pistola. Como podemos observar aquí es una pistola muy compacta, se siente muy bien a la hora de empuñarla. Tiene capacidad para 6 cartuchos más uno en recámara. Ahora, el botón de liberación del proveedor está aquí en la parte inferior. Me gusta mucho también porque esta posee doble monte, ahí la tenemos, que lo que hace es evitar que el martillo toque la aguja percutora, sobre todo cuando tenemos un cartucho en recámara, si accidentalmente se nos cae y se golpea, no se vaya a disparar el cartucho. Y tenemos la otra posición, que aquí ya se puede disparar el arma. Es un arma muy bonita, es pesada, y me gusta mucho más que la Ecole Volga, la Ecole Botan, que la Blomini. ¿Por qué? Porque esta, cuando hace el último tiro, la corredera queda abierta y tiene botón de retención de corredera. Mientras que las otras que les acabo de mencionar, no. En las otras, ella queda abierta con el último cartucho, pero cuando retira el proveedor, inmediatamente la corredera se cierra. En esta no, en esta tenemos botón de liberación de corredera. Le elaboramos también aquí las miras reflectivas, el alza de mira y el punto de mira. Esto ayuda mucho, sobre todo así en el día, a absorber la luz y facilita mucho a la hora de apuntar para ser más efectivo con los disparos. Vamos a pasar ahora a ensayarla aquí, pues, en este campo abierto. Voy a probarla con tres tipos de munición. Con la Rubber Ball, con la Oscursan de lotes antiguos y la Oscursan de los lotes nuevos. Para ver qué tal nos va con esta pistola. Aquí tenemos la munición con la que vamos a probar la pistola. Vamos a probarlo con Rubber Ball. Munición Oscursan de los lotes antiguos y munición Oscursan de los lotes nuevos. También quise traer este video debido a que se encuentra muy poca información de esta pistola Soraki. Entonces, vamos a poner la prueba a ver qué tal nos va. Las pruebas vamos a realizarlas a una distancia aproximada de ocho metros al blanco de tiro para que miremos a ver qué tal pega y cómo agrupa. Iniciamos las pruebas con la referencia vieja de la munición Oscursan. Cinco cartuchos. 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 Corredera abierta. Aquí podemos ver la agrupación tan buena que tiene. Aquí están los cinco cartuchos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Cinco cartuchos de la referencia nueva de la munición Oscursan. Mecanismos abiertos. Aquí tenemos los impactos. Por aquí fueron dos tiros y por aquí otros dos. Tengo dudas sobre dónde pegué el otro. Bueno señores, vamos ahora con cinco cartuchos de la munición Rubber Ball. Mecanismos abiertos. Mecanismos abiertos. Aquí podemos observar los cinco impactos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos a una distancia aproximada de ocho metros. Bueno señores, vamos a hacer la última prueba. Esta vez vamos a disparar cinco cartuchos de forma rápida. Vamos a hacerlo primero con munición Oscursan. Y luego con munición Rubber Ball. Mecanismos abiertos. Ahí está. Vamos ahora con Rubber Ball. Vamos ahora con Rubber Ball. Tenemos los cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Señores, me gustó mucho el comportamiento de esta pistola. Se manejó de manera excelente. Tuvimos ahí un encasquillamiento a lo último con un cartucho de la munición Rubber Ball. Probablemente se deba a que el cañón ya estaba un poco sucio. Pero muy buena pistola, súper recomendada. Muchas gracias por ver el video.